Uh la la, este, Phil Barrera, este, oigan este, bueno el día de hoy soy Mario porque Mario Bros tiene algo muy característico de lo que se habló un poco de esta muñeca que les voy a presentar que es una Barbie BMR y pues nada, espero que les guste el video del día de hoy y ya vamos a empezar a verlo, a ver que opinan, es como la BMR latina, es una lástima que hayan descontinuado las BMR pero bueno, en fin. Hoy tengo otra Barbie BMR 1959, en este caso es esta chica que trae como un pantalón de cuadros, la caja no cambia mucho, ya saben que parecen como pues de zapatos, viene la ilustración y simple y sencillamente pues el fondo es rojo y es todo, ahora vamos con la muñeca. Empezamos como siempre la cabeza y los pies, ya saben que las BMR incluyen un accesorio, en este caso es este sombrero o gorrito que es de color rojo con la leyenda BMR 1959 en blanco por todos lados, es de tela y eso me llamó la atención porque si, si está bien hecho, o sea, si es como, o sea, tiene la forma total así como para que le quede bien en la cabecilla, entonces si me gusta, no está mal y sobre todo eso que sea de tela y que no haya sido nada más como de plástico o así, está bastante bien, entonces esto es lo primero que incluye, lo voy a dejar a un lado para que le veamos el rostro y el pelazo, este, bueno, trae el cabello trenzado, miren, que más bien es simulan como unas trenzas, pero está como torcido el cabello y al parecer es bastante, bastante largo, viene así con dos trencitas con ligas de colores, azul, es como color hueso, luego esta es blanca y rojo, entonces les digo nada más, está como torcido y el cabello es en dos tonos, es en negro y trae unas mechitas que son de color café, se ve bastante interesante, no sé, o sea, me parece un poco extraña así de primera vista porque siento que está como un poco frentona o así como que, como que tiene una cabeza así rara, se ve así como un poco frentona la verdad, pero no se ve mal, o sea, está curiosilla, o sea, como chistosilla y este, y bueno, ya me voy a controlar, maldita sea, ok, trae, trae las cejas, miren que cejón, o sea, está bien cejona, trae las cejas de color café como, digamos como marcado café al fondo y luego ya la parte como que sobresale es esa parte de negro que va como pelito, pelito, pero esta sí está como pelito, pelito hasta el final, o sea, las otras nada más tienen como el que al principio y lo demás ya no, y esta sí, o sea, se ve bien pelucha, o sea, está bien peludón y este, pero se ve curiosillo, o sea, está, está como chistosilla, luego trae los ojos verdes y me llamó la atención que sí trae un maquillaje así como, pues, como diferente, ¿no? porque, miren, trae como muy marcadas las pestañas, para empezar, y luego acá abajo del ojo trae este como, como un detalle ahí, como un maquillaje en rosa fluorescente, se ve interesante el maquillaje, ¿eh? los labios son en un tono así como rosa muy clarito, no, no están mal, y luego por ahí decían que es que el molde tiene como el labio superior, un poco como, a ver ahí, como salidito, entonces decían que como que parecía que tenía como bigotito o una cosa así, pero no, o sea, no está malo, o sea, está chistosona, está bonita, pero siento que la ropa es lo que más que nada no le ayuda tanto, ahorita vamos a ver, ¿no? bueno, la ropa que trae es esta camiseta que es mega grande, o sea, súper mega grande, a su tamaño le queda súper grande, que es de esta tela que está como con hoyitos, y obviamente trae la leyenda BMR 1959 en colores, no trae velcro, yo creí que traía velcro y no, no lo trae, nada más es así como que lo metes y ya, y por debajo trae, bueno, ahorita le voy a quitar la camiseta esta, vamos a quitársela de una vez para verlo todo y trae esta camiseta de tirantes sin mangas y es como ombliguera, tampoco trae velcro por la parte de atrás y trae este detalle como que está abierta en los lados al final, entonces, pues es sencilla, pero me parece que está bien, de hecho, ¿saben qué? o sea, como que siento que así nada más sin esta cosa, que está muy bien que venga, o sea, que traiga algo extra, pero siento que así nada más ya como que cambia y ya se ve un poco mejor y ya miren, incluso le ponemos el gorrito y como que siento que sí, como que va un poco mejor del asunto, tal vez esto debió de haber sido como una chamarra para que se viera así como abierta y como de un lado así, es lo que yo pienso en fin, se trae este pantalón que es a cuadros, está dividido en dos, esta parte es en cuadros azules y esta parte pues predomina como en amarillo trae elástico en la parte de arriba, no trae velcro y también trae elástico para ajustar en la parte de los tobillos le queda como bastante, bastante grande o más bien largo porque en cuanto a lo ancho no está tan mal, pero largo sí me parece que está un poquito largo y muchas veces se lo han puesto a Ken y le queda bien, ahorita se lo vamos a probar a un Ken a ver cómo se le ve y ahora los zapatos que le incluyeron son estos zapatones que son verdes con una plataformona me recuerdan a los de las Spice Girls, es que como que traen una onda muy noventera, todos estos muñecos pues están bien padres, son en un color verde vivo bueno pues ahora vamos a probarle la ropa a un Ken y vamos a ver si le puedo cambiar un poquito todo el asunto le voy a poner otra ropa a ver cómo se ve, miren le probé la ropa a un Ken y la verdad es que no le quedó mal le quedó bastante bien, o sea siento que se ve mucho mejor que a la Barbie el gorrito este, o sea digo el gorrito si es así como tipo de Don Ramón del Chavo del Ocho pero este, pero como en rubio y este, entonces está bien, o sea digo no se ve mal la camiseta creo que pues es bastante grande, incluso al Ken le queda un poco grande pero le va mucho mejor que a Barbie obviamente, entonces está muy bien y el pantalón sin duda alguna le queda perfecto, le queda muy bien a este Ken y es un Ken de tamaño regular, es el de, es el Pita de los Juegos del Hambre y creo que si, si está como muy bien como para Ken yo creo que le quedaría la ropa mejor a un Ken y podemos aprovecharla mientras que a la Barbie le buscamos como otro estilo para ver que tan bien se ve y ya saben que los BMR traen este cuerpo que es Made to Move que pues tiene muchísimas articulaciones desde la cabeza, el hombro, la parte de aquí para rotar el brazo el codo dobla perfectamente y luego la manita para todos lados, la parte de abajo del busto la parte de arriba de la pierna también rota la pierna, tiene articulación en la rodilla y también en el piecito y esta muñeca tiene un tamaño regular para mí como que se equivocara un poco en los tamaños, o sea según yo creo que se vería mejor esta muñeca en un cuerpo petit por la cara que creo que iba mejor en un cuerpo bajito la asiática me parecía que iba mejor en un cuerpo regular y la afroamericana en un cuerpo alto porque siento que como que iba más de acuerdo a las caritas que utilizaron o al molde de cabeza que utilizaron, pero pues en fin es lo que nos dieron al final decidí cambiarle por completo la ropa, el peinado, los zapatos y me gustó mucho, me gustó mucho el resultado final, me parece súper súper bonita ya así ya no se le ve como la frente grande, o sea como que el cabello suelto ya le tapa un poco y se ve bastante bastante bien, o sea me gustó, me gustó como se ve, el cabello es muy largo trae un montón de cabello, estuve revisándolo y trae un buen de cabello y es muy largo entonces me gusta, aparte como viene así con este rollo como de las trencitas pues le queda así como ondulado y se ve muy bonito, le brilla bonito, está padre el cabello es de una buena calidad, no está mal, es como la de siempre y entonces le puse este vestido, que es así como rosita, todo bonito trae un lazo acá grande rosa y siento que se ve mucho mejor, o sea como que sí le cambió todo el concepto y toda la onda siento que como que le va más a la muñeca me gustó muchísimo, estoy muy enamorado ahora de esta muñeca la verdad es que me gusta como se ve y le puse estas zapatillas el cuerpo made to move me encanta para fotos, pero siento que como estéticamente no es tan bonito porque como que hay ciertas articulaciones que yo creo que podrían haber pulido un poquito más pero en cuanto les digo a las fotos y como que lo tapas esas articulaciones se ve perfecto y no sirve mucho para poses y así yo soy muy feliz con esta muñeca, realmente si me gustó, creí que no me iba a gustar tanto y pues creo que nada más es cosa como de buscarles otro estilo y como que jugar con ellas y esto padre también bueno se acabó el video del día de hoy pero tú dime que opinas acerca de esta muñeca en particular y también que opinas acerca de que pues ya se super canceló BMR que yo creo que era una de las colecciones más bonitas que tenía Barbie desafortunadamente siento que la gente como que no las apoyó, no las entendió o algo sucedió por ahí pero en fin, pónmelo en los comentarios y te invito como siempre a que te suscribas si no lo has hecho, que actives la campanita para que te avise cada vez que a esta cosa se le ocurra subir un video tengo redes sociales, Facebook e Instagram, están como siempre en la cajita de descripción y eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por estar suscritas, suscrito por los comentarios por todo, todo lo que siempre me dan, muchísimas gracias los veo super pronto en un siguiente video en el cual vamos a descubrir juntos como siempre esto fue todo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!